La primera impresión de temporada 15 Por otra parte, luego por otra parte los cambios de sandbox, las nuevas armas Stasis Vamos a pasar un poco por todo lo nuevo que ha llegado y un poco lo que me parece Pero me gustaría que vosotros también me digáis lo que opináis abajo en los comentarios Así que, pasemos por nuestras primeras impresiones Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo nuevo contenido Incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore Además de patrocinador del canal desde hace más de un año Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción Para empezar, vamos a analizar la cantidad y calidad de contenido Para aquellos preocupados por si las actividades, la historia, las armas y demás merecen o no la pena Luego pasaremos por una opinión más detallada sobre ciertos temas que quiero destacar Y de nuevo, son las nuevas impresiones, las primeras impresiones y no un análisis ¿Vale? Pero allá va Importante para comenzar Aún no tenemos un calendario de contenido de temporada de los perdidos Pero DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos dijo que tendremos uno durante las próximas semanas Así que eso debería terminar con las dudas que tenéis algunos de vosotros Ahora, reuniendo todo lo que tenemos por ahora, estas dos primeras semanas son Una muy buena historia, que concluye muchos ocurridos de las pasadas temporadas de este año en general Además de darles un gran giro argumental, realmente inesperado e impactante para muchos O sea, tan impactante que le da un significado completamente nuevo a lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses Tenemos la nueva actividad para 3 El reino fragmentado, llena de coleccionables Llamados anclas ascendentes También cofres secretos Caminos ocultos, que solo se desbloquean con ciertas habilidades Y muchos más misterios, aún por resolver Hemos visto dos grandes áreas estas dos primeras semanas Y esperamos acceder a más De entre ellas, una parte del reino fragmentado donde vimos una nave de la colmena Con muchas dudas que responder, esperemos La actividad en sí parece realmente genial y mucho más dinámica, entretenida, variada y divertida Que las misiones supresión de la temporada del simbiontem Y eso que ya estuvieron bien esas misiones No digo que estén mal, ¿no? para variar Pero sí, el reino me gustó bastante bien Luego, la nueva actividad para 6 Alineamiento astral En mi opinión es mucho más divertida que anulación Que campos de batalla y las furias Por compararla con el resto de actividades de este año Alineamiento astral incluye varios desafíos Que pueden rotar Y que requieren recuperar orbes Defender objetos del hetero oscuro También recuperar e ingresar esencias Y cómo no, terminar con jefes Al menos por lo que hemos visto por ahora Y por lo general es más divertida y dinámica Que el resto de actividades de 6 que he jugado este año No te quedas ni un momento sin hacer nada Es decir, no te aburres Y por ahora hemos visto dos jefes distintos Uno de ellos con las habilidades de disparo y clonación Del francotirador de los renegados Lo cual fue muy refrescante ver esta segunda semana Y de nuevo es la segunda Supongo que veremos como mínimo Un nuevo tercer jefe en adelante Que empezarán a rotar Ahora, si comparamos el exótico del pase de temporada Propulsor Lorenz Nuevo fusil de fusión lineal Que por cierto es gratis al nivel 35 Con la pistola Crivestesia de la temporada pasada Este exótico es mil veces mejor La verdad Es mucho más útil Y se siente bien Tanto en PVP como en PV Sobre todo con los modificadores Que potencian fusiles de fusión lineal Esta temporada la verdad Eso Mil veces mejor que Crivestesia Por otra parte Tenemos una nueva aventura excepcional también Cosa que no tuvimos la temporada pasada Y esta es la aventura del Cetro de Ajero Un nuevo fusil de fusión rastreo exótico de Stasis Que por lo que sabemos Consumirá nuestra super Una vez cargada al máximo Para causar un gran daño No quiero extenderme con ello Porque aún tenemos que probarla Pero suena genial Muy innovador El tema de consumir la super Mucho más fresco que muchos otros exóticos Que han estado lanzando Y otros que ni usamos Ni aunque nos lo pidan El Cetro por cierto Esperamos obtenerlo Después de otras 2 o 3 semanas Completando Esta serie de aventuras exóticas Que en lugar de terminar una misma semana O un mismo día Pues como veis Se alargan como mínimo Unas 4 o 5 semanas Esperamos Esta en particular Luego está La otra aventura Que tiene 53 pasos Y se extiende durante toda la temporada Prácticamente lo cual Está genial Bueno toda temporada no De hecho Supongo que los 3 primeros meses Porque esta en particular Dato importante Se extiende hasta la reina bruja Y hablando de eso ahora Que nos hará aguantar Hasta la reina bruja Pues bueno Para empezar Tenemos que esperar el calendario Que saldrá durante las próximas semanas Vale Si hablamos de la temporada Yo creo que los 3 meses Los aguanta perfectamente Pero Que hará los otros 3 meses Pues bien En diciembre El 7 de diciembre Lanzarán el pack 30 aniversario Y no me voy a liar con ello ahora Porque no es un análisis de eso Pero Vendrá con bastante contenido Vale Lo suficiente Supongo que para aguantar 1 o 2 meses más Veremos si nos sorprenden con más Porque Además del pack Que será de pago También Habrá un evento gratuito Vale Así que puede que lleguen a preparar Algo más en conjunto a eso Para aguantar hasta la reina bruja Y personalmente Creo que lo harán Vale Creo que han tenido mucho tiempo Desde que aplazaron reina bruja Para preparar lo que iban a hacer con esto Y aún Nos falta El calendario De la temporada de los perdidos Pero sí Creo que estará bien Habrá que esperar a ver Como no Pero eso es lo que sabemos Por ahora Y luego Por otra parte Hay muchas más cosas Esta temporada Realmente innovadoras Como crossplay Que te permite jugar Con gente de Xbox PC Play Stadia Independientemente De donde quieras jugar También tenemos Anti-cheat Con battle eye No es lo mejor De todo Vale Pero sabemos que Bungie de hecho Quiere desarrollar Su propio anti-cheat Y battle eye Seguramente les ayuda Con eso Y también Hasta entonces Hasta que tengan Su propio anti-cheat También Lógicamente Han metido nuevas Armaduras Y armas de estandarte Que tienen de hecho Ventajas especiales Esas armaduras También hay armas Mods Y armaduras de stasis Mejoras A subclases de luz Balances de armas Y exóticos Y mucho más Que son cambios Completamente gratuitos Y que no son precisamente De la temporada Vale Por lo que No voy a extenderme con ello Pero Todos los cambios Se sienten genial Y las pruebas de Osiris En particular Esto hay que destacarlo Que por cierto Regresan este 10 de septiembre Incluirán matchmaking En solitario Y duos Y muchas Pero que muchas Más mejoras Que la comunidad Lleva pidiendo Desde hace mucho tiempo Además están viendo Un nuevo sistema De recompensas Con San XIV Y la verdad Creo que estarán mejor Que nunca Luego Los personajes Más importantes De Destiny Hablando de historia Están moviendo ficha La reina Marasov Ha vuelto por fin Para liberar A la ciudad onírica De la maldición De Sabathun Sabathun Por otra parte Fue congelada Por la reina Mientras rescatamos A las Teke 1 Vale Tenemos que rescatarlas Para que nos ayuden A terminar Con el dios Gusano Que atormenta Sabathun Ya que cuando Destruimos a Curia Sabathun Se supone Que perdió El control De los poseídos Y la capacidad De terminar Con la maldición Y además Nos dijo Que nos devolvería Al verdadero Osiris Si la ayudábamos A librarse Del gusano Naturalmente Pocos la creen Y cuando la libremos Del gusano Y nos devuelva A Osiris Si es Que lo hace Pretenden acabar Con la reina bruja De una vez Por todas De cualquier modo El mayor misterio Está detrás Del ataque A Ciudad Onirica Ya que pese A que sea Shibu Arath Quien está dando La cara Junto a los poseídos Y repudiados Quienes nos atacan Por abrir una brecha A Ciudad Onirica Resulta que hay alguien Controlando a Shibu Arath Algo que la misma Sabazun teme Y de quien seguramente Sepamos más A lo largo de la temporada Muy pronto Pasaremos por la historia Completa de esta Segunda semana Y creedme Es más interesante De lo que parece El desarrollo De otros personajes Por otra parte Como el cuervo Y Kora Y San 14 En especial Ha sido genial También Creo que han hecho Un muy buen trabajo Y por ejemplo San Es un personaje Que creo que Está empezando A conectar Con la gente De otro modo Hacía mucho tiempo Que no lo hacíamos Creo que Kade era de los pocos Que en cierto modo Conectaba con la gente Que tenía su personaje Su carácter Y su toque de humor Su sentido del humor Creo que San 14 Está haciendo algo similar Lógicamente No como Kade Pero en cierto modo Parece estar conectando Más con la gente San tiene su propia Lucha personal Quiere recuperar Su Fénix perdido A Osiris Y tanto por eso Como por su trabajo En temporada El simbión Junto con los Elixir Y el papel Que ha estado tomando En general Creo que está muy bien El resto de desarrollos De personaje Como os digo También están genial Y definitivamente Ahora tienen una mejor idea De lo que quieren hacer Con la historia Ya tienen Fijada La fecha De la forma final Debería ser lanzada En 2024 Y ese es el último capítulo De la saga Luz y Oscuridad Lo que significa Que saben Cómo quieren terminarlo Y no solo eso Recientemente En una entrevista Que os comenté Nos dijeron Que ya están trabajando Ya están planeando En secreto La próxima historia Más allá de eso Más allá de la saga De la luz y la oscuridad Así que En cuanto a historia Definitivamente Lo tienen bastante más claro Finalmente Como detalle Han añadido una cronología Que resume las anteriores 14 temporadas Para quienes Se hayan perdido alguna O quieran recordar El camino Que han recorrido Hasta ahora Lo cual creo que es Genial Y más que necesario Claro que sigo Pensando que tienen Que mejorar la forma En la que introducen Nuevos jugadores Y nuevas luces Al gran universo Que es Destiny Y a su inmensa Historia Interminable Historia Lógicamente Como no tenéis Mis vídeos De historia completa De las 14 temporadas De Destiny 2 Y Proyecto Lucecita Que también cubre Los orígenes Y Destiny 1 Pero sí A ver que hacen Para mejorarlo De cualquier modo Creo que es un detalle Genial Y por cierto También cubre algo De lo que va a venir Vale Nos da teasers De la reina bruja Y tal Y bueno Echadle un besazo Si os interesa Creo que es un buen detalle Ahora Lo que hicieron Revelando reina bruja Justo Al mismo tiempo Que lanzaron temporada 15 Spoileó bastante Lo que ocurrirá A final de esta temporada ¿No? Parece que Sabazún logrará Robar la luz En cierto modo Y supongo que La duda ahora es ¿Cómo lo hará? Sabiendo eso Lo más importante Para mí Esta temporada Ahora mismo Mi mayor duda es Esa entidad o fuerza Que está controlando A Shibu Arath Una fuerza O una entidad Que incluso Sabazún teme Vale O sea Hasta ahora hemos visto A Sabazún Como una de las mayores amenazas Pero incluso Ella teme Aquello Que nos está atacando ahora Así que dudo Que sea la última vez Que oigamos hablar De eso Y probablemente Nos expliquen un poco más Sobre eso A lo largo de esta temporada Como no lo cubriremos Aquí en el canal Finalmente Tras la presentación Y el inicio De esta temporada 15 Estas primeras semanas La verdad que es Un muy buen momento Para ser un fan de Destiny Hacía mucho tiempo Que no se sentía Algo similar Al Vive Que hay ahora en Destiny No es lo mismo Que cuando lanzaron Por ejemplo El rey de los poseídos Pero es que no han lanzado El rey de los poseídos De cualquier modo Creo que Tanto por la historia Como por las mejoras Adiciones Cambios al sandbox Futura creación de armas Subclases 3.0 Y mucho más Que ni voy a resumir De lo mucho que es Creo que De verdad El próximo año 5 Empezará mejor Que ningún otro Eso lo ha dicho Bungie Y la verdad es Tal como pinta Y también Creo que este año 4 Va a terminar Mejor que los anteriores Vale Es decir Lo que estamos viviendo Ahora esta temporada 15 parece más bien El prólogo A la reina bruja Que un final A este año En cierto modo Supongo que tendríamos Algún tipo de conclusión A ciertos eventos De más allá de la luz Durante esta temporada Pero sí Parece que ya hemos empezado El próximo capítulo Y parece que todo Está mucho mejor entrelazado Así que Sí Hay que esperar a ver Qué tal se siente Lógicamente Y si Bungie Mantiene el buen ritmo Vale Más allá de la reina bruja Y lo que han presentado Pero Una diferencia Es que Parecen tenerlo Todo planeado Para terminar esta saga Con la forma final Incluso como os dije Pues ya están planeando En secreto La próxima historia De Destiny Habrá que esperar a ver Vale Pero tienen un mejor sentido De hacia dónde Quieren dirigir Destiny Eso seguro Vale Y lo que quieren hacer Con el juego Y eso creo que es Realmente importante Y bueno También creo que Desde ya Empezaremos a notar Esas diferencias Además de hablar de ellas Además de escuchar promesas Creo que por fin Se van a empezar A notar esas cosas Y de nuevo Son las primeras impresiones Vale De temporada De los perdidos Al final me he liado Un poco Explicando el estado Del juego Vale Que creo que también Es importante El estado De Destiny Y su futuro Y más o menos Cómo se siente La vaina y tal Y pues eso Creo que el futuro De Destiny Pinta mejor que nunca En mi opinión Pero ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo saber Abajo en los comentarios Pero por ahora Esas son mis primeras impresiones De nuevo Primeras ¿Vale? Veremos qué tal Se desarrolla la temporada Veremos qué onda Cuando nos revelen El calendario De esa temporada Porque es que va a ser La La Sí La siguiente gran revelación Que esperamos El calendario Así que como no Lo cubriré aquí en el canal Para vosotros Dicho eso Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Pasa un buen Finde Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Y vas a checarlo ¿No? Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!